Música Tecnología de galpón con cama profunda Este tipo de gallineros son muy importantes porque en el sector rural todas las personas manejan las aves a campo abierto y contaminan el medio ambiente y contaminan las aguas sobre todo. Las gallinas están picoteando todo lo que encuentran a su alrededor y se parasitan, se contaminan y luego después van a servirnos de alimento para los seres humanos. Entonces lo que queremos es cambiar ese tipo de manejo y hacer un manejo más tecnificado con estos gallineros. Diseño de galpón Área de 2.8 metros y 3.4 metros cuadrados de galpón y área de 80 metros cuadrados de pastoreo y recreación. La una área es que nos permite el crecimiento de las aves en las etapas iniciales y luego de ahí también tener una área de pastoreo para que vengan a comer el pasto acá. Eso les permite a las aves tener un poco de mejor manejo en el sentido de que ellas puedan salir a hacer sus actividades normales y también baje un poco el estrés. Estamos con la área de pastoreo, justamente es donde están las aves ahorita y el gallinero. El diseño de estos galpones tiene que estar un poco orientado en el sentido de que en la mañana sobre todo les dé el sol, que nace desde acá, y en la tarde desde el otro lado, para que les abrigue un poco también la cama de las aves. Otra importancia de este manejo de los animales es que podemos controlar el tema de enfermedades, el tema de parasitosis en las aves y también hacer el manejo de las vacunaciones, que es muy importante porque si no, los productores siempre pierden muchas aves en el momento de... que hay épocas de cambio climático, entradas de invierno o salidas también de invierno. Se utilizan materiales de la zona como madera. Se implementan los comederos, bebederos y nidales. Área de descanso con pequeñas camas profundas, rellenadas con residuos de pulpa de café, panga de maíz, rastrojos de fréjol, arveja, corteza de maní, bagazo de caña, que inhibe los olores, atrapa los gases de efecto invernadero y el producto es la gallinaza como abono orgánico. Dentro del gallinero consta con cama profunda, acerrín. Este residuo de la cama profunda yo lo estoy utilizando como abono para plantas. Se cambia la cama cada tres meses o cuando se humedece, cambiándolo por material seco. El manejo se realiza siguiendo las normas de bioseguridad, tablas nutricionales y de control sanitario.